bendiciones hermanos en esta hermosa hora una vez más ya estamos con ustedes verdad agradecemos a nuestro Dios porque nos da la vida agradecemos a nuestro Dios porque nos da el privilegio verdad de poder saludarles a cada uno de ustedes por este medio verdad en el nombre de Jesús creemos de que está llevando bendición a cada uno de sus vidas así de que vamos a hacer una oración para que bueno pues nuestro Dios verdad sea agradado de cada uno de nosotros y que si usted tiene alguna necesidad también verdad aprovechen esta hermosa hora y que se una en el nombre de Jesús que unamos nuestra fe verdad y que clamemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo reconociendo de que Él todo lo puede así de que en el nombre de Jesús oremos en esta hermosa hora Padre que estás en gloria en esta hermosa hora Señor venimos en el nombre de Jesús delante de tu presencia Señor una vez más Señor creyendo Dios mío que día con día Señor amado tu palabra ha sido compartida Señor y que ha llevado bendición Señor a toda mujer a todo varón que ha querido Señor abrir la puerta de su hogar Señor para que esa bendición llegue a su vida esa bendición llegue a su hogar llegue a su familia Señor gracias te damos Padre gracias Dios mío porque esto Dios mío es el deber de todo cristiano Señor amado luchar mi Dios amado para que tu palabra lleve bendición Dios mío al amigo a la amiga Señor y al mismo tiempo Señor a tu pueblo que está necesitado de tu palabra Señor amado en esta maravillosa hora Dios mío bendito vengo en el nombre de Jesús dándote gracias Padre por todos aquellos Señor que siempre Señor están al pendiente Padre Dios mío te doy gracias por cada uno de ellos Dios mío bendito porque sé Señor que tu palabra no ha retornado vacía Señor que tu palabra ha hecho su efecto Señor amado y en esta hermosa hora yo vengo en el nombre de Jesús mi Dios también Señor presentando y poniendo en tus manos cada una de las necesidades Señor cada mujer cada varón que en esta hermosa hora se está uniendo Dios mío cada persona Señor que está buscando Señor amado un medio Padre para poder acercarse a ti Señor amado en el nombre de Jesús yo me uno Señor con esta vida Señor y yo vengo poniendo en tus manos la necesidad Señor que está poniendo en tus manos porque yo no sé cuál es mi Padre pero tú sí sabes cuál es y tú estás ahí Señor tú estás ahí mi Dios amado en el hogar de cada uno Señor amado Dios eterno y Espíritu Santo ya está dominando Señor ¿Quién Señor amado en este momento está levantando sus manos? está Dios mío doblando sus rodillas, está abriendo su boca y está clamándote Señor Jesús está pidiéndote misericordia Espíritu Santo en esta maravillosa hora Señor yo me uno Jesús yo te clamo Espíritu Santo que hagas una obra que haga Dios mío un milagro Señor conforme a la necesidad Señor de cada uno por nombre Señor amado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo yo clamo y pongo en tus manos Señor amado Espíritu Santo a este país de Guatemala Señor y a cada país Señor amado de todo el mundo Señor amado pon en tus manos a cada hijo tuyo a cada hija tuya en diferentes lugares donde se encuentre Señor porque yo creo Señor que tú estás en diferentes lugares Señor amado en el nombre de Jesús bendice y cubre con tu sangre en esta hermosa hora Señor a cada uno por nombre de quienes van a estar disfrutando de esta transmisión Señor que sea tu Espíritu Santo que sea tu palabra Señor ministrando y llenando Señor y haciendo Señor lo que tiene que hacer mi Padre usa la vida de tu Hijo Señor de una manera especial Señor amado habla a la vida de cada uno Jesús muchas gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén y amén así es que en esta hermosa hora hemos orado un momento y ahora vamos a disfrutar una vez más de un mensaje un consejo para su vida Dios les bendiga bueno que el Todopoderoso siga bendiciendo sus vidas ya hemos orado verdad un diluvio de bendiciones gracias a los que ya están conectados y que van a disfrutar este mensaje para la gloria del Señor voy a leer la palabra escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de los Salmos capítulo 20 versículo 4 nos dice así que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos el tema que vamos a compartir se titula Dios conceda el deseo de tu corazón ese es el tema Dios conceda el deseo de tu corazón gloria a Dios vamos ya a entrar en lleno en este consejo de la palabra del Señor que es deseo oiga esto deseo es impulso o la emoción sentimental que siente una persona hacia algo que le apetece o quiere tener oiga eso se relaciona con las palabras anhelo o esperanza oiga esperanza de obtener algo es una acción y efecto oiga de desear anhelar aspirar a algo oiga eso soñar por algo que se gusta oiga en otras palabras es un suspiro profundo de lo que se quiere tener en la vida oiga eso pregunto alguna vez usted ha suspirado cuando vea le gusta algo creo que sí nuestra naturaleza es así alguien dijo en una ocasión se vale desear se vale soñar se vale anhelar oiga y que más como nuestro suspiro verdad nuestro suspiro dice mucho de lo que hay profundamente en nuestro ser oiga esto en esta vida como seres razonables que somos todos tenemos deseos cada uno tiene su propio deseo por lo cual vive el deseo de una persona oiga hace que la persona luche se esfuerza para alcanzar lo que tanto anhela o desea oiga esto sin deseo no hay propósito no hay logro por ejemplo le pongo algunos ejemplos deseo de vivir pero hay un deseo de vivir oiga bien deseo de ser sano deseo de tener un buen esposo o esposa deseo de tener buenos hijos deseo deseo de tener buenos padres deseo de tener una profesión deseo de una casa deseo de tener un medio de transporte deseo de levantar un buen negocio deseo de viajar al extranjero tener tener una buena computadora o un buen celular oiga dentro de tantos deseos que hay oiga esto también existe oiga el deseo sexual el deseo oiga de la naturaleza ¿verdad? así es la vida oiga esto llena oiga de distintas emociones emociones oiga sentimentales que caracterizan la necesidad de tener o lograr algo algunos dicen oiga esto no me he de morir hasta que no se cumpla mi deseo oiga eso no me he de morir hasta que se cumpla mi deseo dicen algunos ¿verdad? como diciendo voy a luchar tengo que tener aquello que me gusta aquello que verdaderamente me llama la atención aquello que necesito oiga fíjense que algunos 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 deseos son malos y otros deseos son buenos hay algunos que dicen ah ya lo rico ya están cabales ustedes como diciendo yo no deseo nada oiga verdaderamente como usando oiga un símbolo de pereza en una ocasión dije de Aragán oiga que también son deseos negativos en el ser humano por eso decía que hay deseos buenos y deseos malos porque hay personas que desean pero no ser nada no tener nada nunca lograr nada oiga eso hay tantos deseos en la vida oiga mi hermano por lo cual luchamos cuando hay deseos es porque necesitamos aquello y no lo tenemos y lo queremos tener ahora esto es en lo terrenal si en las cosas de Dios o en la obra de Dios o en lo espiritual también hay deseos deseos de ser un buen cristiano un buen siervo una buena sierva de Dios oiga eso un buen músico un buen predicador un buen cantante deseo de tener una buena biblia el deseo de tener un terreno o un templo para Dios el deseo de ir a predicar a la radio o a la televisión salir a otras iglesias o a otros templos deseo de salir a otros lugares deseo de salir a otros países oiga que maravilloso tener buenos deseos en la obra de Dios deseo de tener buenos aparatos aparatos de sonido para para alabar a Dios oiga y como cristianos oiga nuestro mejor deseo es entrar al reino de los cielos cuantos deseos se nos presentan en la vida a veces tenemos familiares que aún no conocen de Cristo no le han entregado su vida a Cristo y a veces estamos con ese deseo ese deseo que papá mamá hijo abuelos tíos parientes amigos acepten a Cristo oiga tenemos deseos de tener dones espirituales deseos de tener un ministerio yo creo que es lógico Dios nos ha dado ese sentir y nos ha dado sentimientos oiga que le digo mi amado hermano hermana o amigo la vida está oiga llena de tantos deseos deseo esto deseo lo otro oiga eso quizá no toque lo que usted está deseando en este momento pero yo creo que hay muchos deseos muchos anhelos oiga en el salmo 145 19 dice cumplirá el deseo de los que le temen también escuchará su clamor y los salvará oiga eso maravilloso cumplirá cumplirá el deseo de los que le temen también los escuchará su clamor y los salvará vivimos vivimos en una guerra de deseos oiga esto muchos deseos son cumplidos otros no verdad así es la vida oiga oiga todo deseo que hay que hay en la vida oiga eso el deseo es comparado como el fuego o como vapor cualquier deseo cualquier deseo oiga cualquier deseo que nosotros tengamos es comparado como el fuego o el vapor por eso alguien dijo si ves el uno el fuego está cerca oiga eso otro dijo el calor no puede ser separado del fuego ni la belleza de lo eterno oiga otro decía bien huele el fuego aquel cuyas vestiduras arrogan oiga eso viene otro y dice no dejes que tu fuego se apague no dejes que el héroe que hay en ti perezca oiga eso sigue diciendo oiga la mente no es un recipiente que debe de ser llenado sino un fuego que debe de encenderse te digo esto préndele fuego a tu vida y verás como quemas los obstáculos los obstáculos son esas cosas feas y horribles oiga que que ves cuando apartas tu mirada aleluya de tus deseos o de tus sueños esos son los obstáculos los obstáculos siempre se van a presentar cuando estamos deseando algo que hacen los obstáculos quitarnos la mirada de lo que tanto deseamos o anhelamos que hacen los obstáculos impedir que luchemos por aquello que tanto nos gusta por aquello que oiga nos va a dar momento de felicidad que hacen los obstáculos oiga que no logremos aquello pero hay poder en Jesús alabado sea el nombre del Señor eso es lo que hacen los obstáculos que tú y yo no se hagan realidad nuestros sueños nuestros deseos o nuestros anhelos por eso allá en el salmo treinta y siete cuatro dice pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón o el corazón oiga esto el deseo el deseo tiene que ir de la mano con la voluntad para que se cumpla porque si no hay una voluntad aunque haya deseo no se cumple oye por eso hay mucha gente que se le va la vida solo oiga en suspirar y decir mal aire oiga eso y diciendo yo quería hacer esto y lo otro y nunca fue alto que quería oiga hacer nunca fue alto sabe mi hermano por eso hay personas que no hizo ni fue lo que deseaba hacer por qué causa porque nunca accionó nunca tuvo voluntad para ellos por eso dice yo quería hacer esto y lo otro y nunca oiga fue alguien que quería hacer o que logró hacer algo es algo tremendo cuando la vida se nos va solamente de desear 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 y nunca luchar por lo que se desea nunca accionar oiga que voluntad oiga es capacidad humana para decidir por libertad lo que se desea y lo que no oiga esto la voluntad oiga es poder y fuerza tengo voluntad para hacerlo no tengo voluntad y no lo hago oiga es una fuerza oiga la voluntad es comparada con el combustible que es el combustible gas gasolina diésel es una sustancia química oiga que hace funcionar o arrancar motores oiga eso pongamos el ejemplo de un vehículo una motocicleta un camión cualquier medio de transporte que use oiga esta sustancia química oiga si no tienen la gasolina no arrancan se necesita la gasolina para que para que el motor funcione bien y para que oiga todo hermano camine bien oiga eso si no hay voluntad no arrancamos no funcionamos oiga eso en otras palabras oiga hay de ser pero no hay voluntad hermano no podemos hermano hacer que nuestro motor funcione oiga tenemos que oiga tener voluntad decía que la voluntad es comparada como el combustible en otras palabras hermano tenemos que oiga tener voluntad bendito sea el nombre del señor fíjese que nosotros hermano tenemos que tener en nuestra vida para llegar para llegar al deseo de nuestro corazón tenemos que tener esa voluntad oiga tenemos que tener esa voluntad ¿saben mi hermano? si no venimos a hacer como aquellos cargos que le dicen carcachitas ¿verdad? no arrancamos si no hay voluntad y que horrible hermano que nos empujen cuando tenemos voluntad no hay necesidad que nos estén empujando la misma voluntad nos hace funcionar bien arrancar bien pensar bien sentir bien oiga eso es que así es la voluntad oiga la voluntad va acompañada con el deseo o el deseo con la voluntad yo no sé cuál sea el deseo de tu vida le voy a leer el libro de Lucas capítulo 19 oiga ahí hay una porción o le voy a resumir mejor el 1 al 10 o no se habla ahí en Lucas 19 del 1 al 10 ahí se nos narra que saqueo oiga deseaba ver a Jesús y subió a un árbol de sicóndoro y lo vio ¿qué había en el corazón del saqueo? un deseo de ver a Jesús pero saqueo dice que tenía problemas era un hombre tan chaparrito y oiga se le presentó el obstáculo el obstáculo fue la multitud eran multitudes numéricas grandes que venían con Jesús pero miren lo que hace el deseo el deseo hace cuando hay voluntad oiga el deseo hace que se ocurran ideas oiga eso cuando alguien tiene deseos tiene ideas ¿por qué le digo esto? a este hombre saqueo el problema o las multitudes no le fue problema porque tenía un deseo profundo un deseo grande y se le ocurrió algo subir a un árbol para ver a Jesús oiga ese es el deseo te sube a un lugar alto cuando Jesús venía pasando inmediatamente Jesús se da cuenta de que alguien había en un árbol y le dice saqueo date prisa porque hoy mismo hoy mismo voy a ir a tu casa gloria a Jesús y saqueo Señor se va muy contento oiga cuando el deseo es cumplido nuestro deseo habla del esfuerzo del sacrificio y que que hace que oiga cuando se cumple nuestro deseo nos da alegría nos da felicidad hermano es importante oiga eso viene en mi mente allá en primera de Samuel capítulo 1 versículo 3 también se lo resumo ahí había una mujer llamada Ana Ana deseaba tener un hijo y Dios se lo dio dice que Ana bajaba todos los días al templo todos los días pero que hace Ana oraba el sacerdote cuando miraba a Ana dice que pensaba que Ana estaba herria o borracha pero ella clamaba a Dios un día su marido se llegó hacia ella y ese día Ana quedó embarazada que le estoy diciendo que Dios le cumplió su deseo ella quería un hijo un hijo varón y Dios le dio conforme a su deseo cual es el tema que estamos compartiendo Dios conceda el deseo de tu corazón ese es el tema yo no sé si tú tienes deseos de ver a Jesús de tener un hijo yo no sé si eres estéril como Ana pero viene a mi mente allá en Lucas capítulo 8 de el versículo 43 al 48 encontramos a una mujer que tenía flujo de sangre y deseaba oiga tocar el porte del manto del maestro oiga para ser sana y fue sana oiga Dios cumple los deseos yo no sé si tú estás enferma enferma pero esta mujer llevaba oiga 12 años de padecer flujo de sangre había gastado todo con curanderos con médicos ya no había solución ya no había respuesta oiga al imaginar el caso yo siempre me imagino a esta mujer delgada una mujer enferma pálida quizás hermano oiga hasta con los ojos quizás hasta dentro con la nariz larga hay mucha forma de imaginarla quizás ella no tenía aliento quizás ella no tenía fuerza nada menos 12 años de padecer de ese flujo pero ella sintió un deseo tan profundo oiga de tocar tan solamente el borde de ese manto que llevaba a colocar el milagroso el rey de reyes de doctor de doctores señor de señores el que todo lo puede su deseo tan solo tocar y decir si tan solamente tocar el borde de su manto yo no seré sana oiga lo que decía había problemas había obstáculos oiga me imagino que para ella era más difícil porque estaba enferma me imagino que quizás agarrada de algunas cosas de paredes o de algo llegó hacia donde estaba Jesús porque su deseo la hizo funcionar llegar a esforzarse y esta mujer hermano oiga yo me imagino que vio la multitud pero ya estaba programada oiga ya estaba oiga hermano con aquello ella ya iba de mi cara ella ya iba hermano con su corazón oiga hermano verdaderamente anhelando del cielo y oiga de repente pasa Jesús y Jesús pasaba entre la multitud y quizás sea entre la multitud sin medir palabras quizás arrastrándose a como pudo entre la multitud yo no sé como lo hizo si debajo de las piernas de alguien o empujó a alguien pero el deseo era profundo de su corazón ella viene y toca el manto del maestro inmediatamente su deseo habla y dice quien me ha tocado los discípulos le dicen maestro como preguntas quien me ha tocado no ves que la multitud te aprieta no dijo es que yo sentí que de mi salió poder y aquella mujer temblando le dice fui yo maestro el señor el señor le dice tu fe te ha salvado vete y no peques más se da cuenta Dios cumple deseos tu deseo habla tu deseo te anima tu deseo te fortalece tu deseo te da salud tu deseo te da solución te da respuesta tu deseo te motiva a vivir tu deseo te da fuerza te da ánimo que maravilloso cuando hay deseos muy profundos en el corazón y te acercas al señor él lo va a cumplir él puede cumplir de todo lo que deseas para él no hay nada difícil escucha esto Mateo 14 22 dice que Pedro deseaba caminar sobre las aguas y le dice si eres tu señor haz que vaya a ti y Jesús le dijo ven Pedro camina sobre las aguas Pedro oiga es que estaba pasando un momento de aflicción y le dice que Jesús se aparece de pronto se asustaron y Jesús les dice no te mal soy yo y Pedro dice señor si tu eres haz que yo vaya a ti el señor dijo Pedro y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas que experiencia que maravilloso hermano Dios le cumplió su deseo oiga en otras palabras Dios le permitió violar la ley de la gravedad a Pedro hermano que le estoy diciendo con esto que Dios concede las peticiones que Dios concede el deseo de los corazones el tema Dios conceda el deseo de tu corazón en otras palabras te estoy deseando lo mejor te estoy dando una palabra de poder te estoy dando una palabra bajo la unción del Espíritu Santo te estoy dando una palabra bajo la dirección del Señor aleluya miremos otros deseos en el libro de Génesis capítulo 20 28 del 20 al 36 sólo te resumo Jacob pidió que Dios lo guardara y lo prosperara en el viaje a donde iba y Dios lo bendijo y fue prosperado en todo tu iglesia en todo yo no sé si tú vas de viaje a un país vas de viaje al extranjero y tienes ese deseo de llegar oye les he dicho a muchos que me han pedido oración sólo pon tu mirada en donde está tu deseo no te distraigas y vas a obtener tu deseo tu deseo es llegar al extranjero tu mirada allá no te distraigas no te dejes distraer porque van a haber obstáculos pero tu mente tu fe siempre hacia donde vas oiga y que lindo muchos han llegado a su destino muchos han logrado han venido personas en una ocasión alguien me dijo hermano ore por mi soy una mujer estéril quiero tener un hijo ore por esa persona al poco tiempo me ve me dice hermano se recuerda de que oración que hizo por mi no mire mire este es mi hijo y a quien me tanto sabe aleluya y así hermano ore por mi empresa por mi negocio lo hemos hecho Dios hermano verdaderamente cumple los deseos aleluya alguien se me acercó en una ocasión y me dice hermano fíjense que solo hijas solo hijos varones tengo dentro de los hijos varones que tengo tengo cinco y solamente tengo una hembra y ya no puedo tener hijos y tengo deseos y le he pedido a Dios tener otra hija hembra para tener siquiera dos pero ya me operaron ya no puedo hermano y le dije lo que para el hombre es imposible para Dios todo es posible si usted tiene deseos comience a luchar comience a buscar yo creo y yo veo en la mano de Dios usted va a tener otra hija no lo creo usted va a tener otra hija se puso a llorar a los quince días me dice hermano fíjese que estoy embarazada gloria al nombre de Jesús oye mi hermano que hay imposible para Dios viene a mi mente allá en segunda de crónicas cuatro diez de un varón que impactó y sigue estremeciendo hasta el día de hoy un varón llamado Javes Javes pidió a Dios bendición y Dios le concedió lo que pidió oiga esto dice que Javes tenía otros hermanos pero dice la Biblia que él era el más listo verdad porque ilustre significa el más listo él vino y le pidió a Dios bendición y Dios le concedió la bendición oiga eso alabamos alabamos de Jesús que lindo es hermano cuando verdaderamente nosotros tenemos esa voluntad y nos esforzamos gloria a Dios ¿sabes? me gustaba tanto algo que escuché en una ocasión y al escucharlo oiga yo lo escribí oiga alguien decía esto hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y luego a la respuesta dice la electricidad y la energía la energía atómica y luego la voluntad que Dios ha puesto en tu vida en mi vida oiga voluntad para buscar a Dios en ayuno vigilia oración voluntad para ir al templo oiga eso es lindo Dios quiere darte el deseo de tu corazón bendito Dios Dios quiere darte el deseo de tu corazón suave oiga eso los deseos son como como semillas oiga que tremendo porque como semillas porque se convierten en algo si lo regamos o si le cae la lluvia una semilla se tira a la tierra cuando se está regando y cuando se le está en mantenimiento brota y al crecer oye hermano produce bruto así es nuestro deseo nosotros tenemos que estar constantemente en el salmo 21 dice tú le has dado el deseo de su corazón y no le han negado la petición de sus labios oiga alguien dijo la persona sin un propósito o deseo es como un barco sin timón oiga eso se te dio la vida porque eres lo suficientemente fuerte para vivirla hermano sin fuerza no podemos vivir si se te dio la vida si Dios te dio la vida es porque eres suficientemente fuerte tiene fuerza oiga quien tiene voluntad tiene fuerza y va a poder lograr oiga todo su deseo oiga eso si algo fuerte y divino hay en el hombre es la voluntad la voluntad que Dios le ha dado hoy te digo no abandones tu voluntad úsala y verás buenos resultados si cuando tu te esfuerzas oiga haz que tu vida funcione bien y dámosle a Dios hay que pedirle a Dios que nuestros deseos sean cumplidos pero pongamos de nuestra parte es bueno buscarle a Dios porque oiga sin la ayuda de Dios no podemos avanzar sin la ayuda de Dios no vamos a lograr hay tantos obstáculos tantos impedimentos que muchas veces también nosotros actuamos con una mentalidad negativa actuamos con pereza y por eso no logramos por eso no alcanzamos si usted pregunta a los profesionales lo que ellos pasaron lo que ellos tuvieron que dejar atrás para convertirse en profesionales tienen una historia y testimonio grande algunos podrán decir aguanté hambre sed necesidades para llegar donde estoy para tener lo que tengo para hacer lo que soy hermanos oigan muchas veces las cosas que logramos en la tierra demuestran lo que somos capaces de hacer oigan de esto habla de lo que logro mi vida habla mucho porque le digo esto porque para entrar al reino de los cielos hermano verdaderamente hermano tenemos que tener ese deseo sin deseos de entrar al reino de los cielos no se puede entrar pero con deseos vamos a entrar porque vamos a hacer todo lo que podemos hacer para poder entrar en los cielos oigan primera de Juan 5 14 15 dice y esta es la confianza que tenemos delante de el que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad el no soy oiga eso conforme a su voluntad tiene que existir la voluntad de Dios también en nuestros deseos en esta hora yo espero que esta palabra haya llevado bendición en sus vidas en el nombre de Jesucristo haya sido entendida ya que verdaderamente hemos estado predicando orando y bueno nuestra garganta nuestros pulmones nos sentimos bastante cansados pero la gloria sea para Dios le pedimos pulmones nuevos garganta nueva para seguir predicando alabamos en el nombre del Señor Dios los bendiga le doy gracias a Dios por esta palabra padre que estás en los cielos gracias mi Dios por esta palabra bendigo aquellos padre que oh Dios mío nos sintoniza aquellos que reciben bendición a través de este consejo a través de esta palabra muchas gracias Señor por esa palabra oh Dios mío que hará Dios mío cosas especiales grandes y gloriosas gracias a aquellos que oh Dios han recibido tu palabra y recibirán un milagro padre muchas gracias Señor les dejo en tus manos bendigo en el nombre de Jesús aquellos que nos han bendecido bendigo en el nombre de Jesús aquellos que en este momento nos están viendo por hoy muchas gracias Señor amén y amén así un diluvio de bendiciones los invitamos para bueno mañana si Dios los permite Dios les bendiga muchísimas gracias y con permiso